Dar el cierre a lo que es el Comité de Emergencia. La tarea después de cerrado lo que es el Comité sigue en cada lugar, llámese bomberos, llámese acción social, obras públicas en municipios, defensa civil, policía, colegio, que fueron básicamente todas las instituciones, YPF, y empresas particulares que también nos ayudaron ante las situaciones en crisis. Sí, y más que nada es cerrar el Comité de Emergencia por una cuestión lógica, ya se empieza a trabajar desde otro lado. Hoy a las 19 horas se cierra definitivamente ya el Comité, y por ahí todos los que están presentes fueron los que estuvieron trabajando en las distintas cuadrillas que llevaron adelante la crisis climática que tuvimos. ¿Esto significa que la emergencia está superada? La emergencia, como emergencia sí, no quiere decir que los daños colaterales que tuvo, la situación que nos llevó a que tuviese la emergencia, esté superada. Es una cuestión donde hay que seguirla trabajando. ¿Cuántos días creen ustedes todavía que les quedan de trabajo en calle, digamos, en campo? En campo hay bastante todavía. Lo que hay por ahí, bueno, explicarlo vos por ahí un poco, Juan Carlos, que se va a hacer desde ya lo que es servicios públicos, todo lo que tenemos como estructura municipal. ¿Hay algún relevamiento de la cantidad de árboles que cayeron, la cantidad de líneas que se cortaron? Bueno, lo de las líneas lo va por ahí a explicar Pablo, que es referente de energía de Copelco. Sí, respecto de lo que es energía, se nos cortaron básicamente tres líneas de media tensión, una de ellas fue en Cutrelco, que son las que más nos afectaron, dos acá en plaza, una en Avenida San Martín y la otra en la calle Viñuelas. En calle Viñuelas tuvimos dos afectaciones, tanto en Viñuelas como en Primero de Mayo, lo que nos generó una demora bastante interesante para poder restituir el servicio en el Barrio Centenario. Eso es como principal afectación. Después, en lo que es baja tensión, en Barrio Norte tuvimos la caída de dos líneas, por lo que tengo de memoria en mente, y algún que otro poste que también nos afectó en el Barrio Centenario, sobre todo.